Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor Oveja, como siempre, un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a escuchar nuestros pastores que se expresan en diferentes escenarios. Por eso vamos a escuchar a Monseñor Faustino Burgo, brisman, obispo auxiliar de la Vicaría Santo Domingo Oeste. Nos va a tener una reflexión hermosa en el encuentro del resucitado de la hermandad de Maús, hombres y mujeres. Pero también, Monseñor Versoso, una reflexión sobre ese servicio y esa alegría de servirle al resucitado. Quédense con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en Pastores con Olor a Ovejas, un programa que surge para orientar, para estar cerca de la feligresía y los pastores cerca del pueblo y el pueblo también cerca de nuestros pastores, nuestros obispos y todo aquello que llevan el Evangelio de Cristo. Me acompaña hoy nuestro querido diácono Julián Agüelo. Julián, ¿cómo te está? Muy bien, gracias a Dios, Padre. Y feliz de estar en el programa Pastores con Olor a Ovejas. Nos alegra tenerle nuevamente. Yo sé que usted es un hombre continuamente trabajador en la viña del Señor y un hombre de iglesia. Amén. ¿Cómo va la familia? Para la red de Dios, muy bien. Mi familia creciendo, nietos. ¿Y cuántos nietos? Cinco nietos. Oye, qué bien, felicidad. ¿Y la doña? Está contenta y feliz con la compañía de todos esos nietos que le dan su calorcito. Ay, excelente, señores. Pues vamos a reflexionar sobre este Evangelio de esta semana. El diácono lo va a proclamar. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que le agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, te digo, ama a vuestros enemigos y rezar por los que te persiguen. Así serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a vuestros hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, ser perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso y profundo este evangelio que acabamos de escuchar, que el diácono ha proclamado. Es también parte del sermón de la montaña que hemos venido leyendo cuando se proclamó el capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados también los pobres. Pero después hemos escuchado cuando se dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y más adelante también nos hablaba de un conjunto de mandamientos, de normas, de ofrecer también el sacrificio con un corazón limpio. Si tiene algo contra tu hermano, déjalo ahí en el altar y ve, reconcíliate. Todos esos evangelios los habíamos escuchado anteriormente. Hoy, el evangelio ya de Mateo 5, 38, 48, viene con algo todavía mucho más fuerte. Dice, de no practicar la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente a los que les agravian. Hay que decir que la ley del talión, diácono, eso era una ley muy fuerte. Porque si tú, si antes se robaban 100 ovejas y te atrapaban, tenía que buscarla. Si tú, entonces, hacía algo mal, pues tenía que recuperar eso. Si tú le rompí un diente a otro peleando, tenía entonces que romper de uno a ti. Si tú tenías alguna situación contra el otro, entonces tú tenías que pagar eso mismo, ¿entiendes? Si te había tomado algo que no era tuyo, eso mismo tenía que devolver. Y así la ley del talión, si tú matabas, tú también tenías que morir porque matabas. Entonces, esa era la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, viene el maestro y va mucho más allá. Jesús viene y nos habla de amad a vuestros enemigos. Porque dice, amad a vuestros enemigos. Y si aborrecerá, nadie aborrecerá a su enemigo. Yo, en cambio, les digo, amad a vuestros enemigos. Rezad por los que los persigan. Así serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo, dice el Evangelio. Y también dice, si tú amas quien te amas, ¿qué mérito tiene? Si tú quieras quien te quiera, ¿qué mérito tiene? Si tú buscas quien te busca, ¿qué mérito tiene? Por eso también hacía la gente de las antiguas. Y también eso hace incluso los malhechores, los delincuentes con sus compañeros, con su pandilla, con su equipo. Ahora, lo que dice el maestro es mucho más fuerte. Amad a vuestros enemigos. Mira que no es fácil, Diaco. No, mira que no. Bueno, Padre, y que la realidad es que... ¿Usted está a ese nivel? Todavía. Bueno, nos falta, nos falta. Pero la realidad es que hoy Jesús nos viene a hablar claramente. Porque el ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo, hay que tomar en cuenta todos esos detalles para que nosotros podamos vivir la plenitud de la libertad de los salvados. Y realmente, porque los maestros de la ley, los fariseos, aplicaban esto rigurosamente. Pero rigurosamente, amar a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Por esa razón, ellos perseguían de una manera drástica, hasta a veces quitándole la vida a esas personas, porque eran sus enemigos. Pero hoy Jesús viene a dar esos cambios. Y hoy también en la vida de uno, que uno se encuentra con situaciones en nuestros medios, en nuestro caminar, en nuestras relaciones con los demás, que a veces crean fricciones. Y en esas fricciones a veces se llegan a crear situaciones difíciles, que duelen, duelen profundamente. Y que si uno no lleva ese corazón que Cristo hoy nos invita a llevar, a vivir de transformación, pues sencillamente uno va a estar ojo por ojo y diente por diente, quitándole la vida al otro, o maltillando al otro, o destruyendo al otro. Porque no hemos comprendido el mensaje de salvación que Jesús hoy viene a darnos, que es un poquito más allá, es darse un poquito más. Claro que sí, diácono, de verdad que es cuando el Señor ayuda a uno, y cuando el Espíritu Santo está en uno, que uno puede amar así en esa dimensión como ha amado Jesucristo. Pero normalmente, mira, yo vi un padre que le mataron su hija, y ese padre quería acabar no solamente con el asesino, sino con la familia completa, ¿entiendes? Pero mira, de verdad que es fuerte, por eso pidamos al Señor una cultura de paz, una cultura de amor, que no esté el hombre viejo, el hombre de la carne en nosotros. ¿Usted ha visto cuánta violencia en los últimos días? Bueno, es lamentable las cosas que han pasado. ¿Usted ha visto cómo en Santiago mataron a ese joven? A ese niño. Innecesariamente. De 11 años. Un Elis Ramírez. Este es muy triste, por la forma de un manejo inadecuado de la ley. De verdad que sí, estamos en una cultura muy violenta, que no tiene paciencia, que no tiene muchas veces, también la falta de respeto, porque muchas veces no hay respeto a la autoridad. También eso es así. Y cuando no hay respeto a la autoridad, y la autoridad se ve amenazada también, salen con violencia, salen con... Por eso hay que fomentar la cultura de paz, del evangelio, de amor, de fraternidad. Dice el Papa, el otro es tu amigo, el otro es tu hermano, el otro es un don de Dios, pero a veces no se ve así, ¿no? Padre, yo creo que hay que, como otros países, creo que hay un país que la policía, la ciudadanía andan desarmados. Solamente ponen las reglas de la ley. Solamente con la macana. Con la macana, solamente. Y llevan al control a través, pero sin llegar a la violencia de quitar vida. Claro que, claro. Es que no se puede llegar ahí a quitarle la vida a un ser humano. La vida es sagrada, y más que nosotros tenemos una constitución que es desde la fecundación hasta la muerte. ¿Entiendes? O sea que la vida es sagrada. La vida la da Dios y solamente Dios puede quitarla. Tú no te puedes quitar la vida. Eso es un pecado gravísimo. Así es. Que tú te quites la vida. Y hoy en una sociedad donde cualquier muchacho está atentando contra la vida, porque no se pueden comprobar hacer sus caprichos, porque no le compraron el teléfono que él quería con esas cámaras grandes detrás. Entonces, ah, no, no, no. No podemos tentar contra la vida. Y es importante ser un poquito más fuerte interiormente para afrentar las dificultades. Yo no sé también si están formando. Esta generación forma muy light, muy sencillo, muy tierno. Te conceden todo el muchacho. Y cuando se forman así, mira, que a esos jóvenes lo contradicen. Eso piensan como que es lo más grande en la vida. Y atenten incluso contra su vida. Por eso es siempre respeto, siempre la humildad, siempre también la obediencia a los mayores. Y por cierto, también la libertad humana, el derecho humano. Porque estoy yo mirando también en Nicaragua, en Diaco, ¿no? Ahí se fue. ¿Qué ha visto todo lo que le han hecho al pobre Monseñor Rolando Álvarez? Eso. Oye, simplemente porque es una voz que defiende los derechos humanos, que defiende al pueblo. Se lo iban a llevar para Estados Unidos. Y entonces, él mismo quiso quedarse en su pueblo. Él no tiene que buscar nada para Estados Unidos. Su pueblo es Nicaragua. Su gente está en Nicaragua. Nada más porque una dictadura quiere llevárselo ya. Oye, se lo ha pedido el Santo Padre. Ya pidió que dejen a Monseñor Rolando Álvarez libre. Se lo está pidiendo el Sena, la conferencia del Episcopado Latinoamericano. Lo ha pedido también por las diferentes conferencias de, qué sé yo, de América Latina, de Cuba. Diferentes conferencias. Y también, diácono, la conferencia del Episcopado de la Unión Europea. Oye, hasta ya nuestros obispos europeos han tenido este alto sentido de sensibilidad y de apoyo a Monseñor Álvarez, Monseñor Álvarez. Rolando Álvarez, qué bueno que nuestra iglesia también está atenta para que todas estas dictaduras, todas estas cosas, que yo pensaba que eran del pasado, diácono. Pero, padre, yo me acuerdo cuando estaba un poco más joven, que estaba en el bachillerato. Nosotros estábamos haciendo campaña, cantando canciones de protesta, como dicen. Ah, usted también protestó. Claro que sí, padre. En esa época que yo no pensaba ni ser diácono, me encontré que nosotros fuimos con los sandinistas, haciendo recorrido en el país, o cantando canciones de protesta de los guaraguados. Sí. En contra de esos Monseñor Álvarez, ahora nos encontramos que aquellos que estaban abogando por la paz y la liberación son los que hoy están destruyendo, como Ortega y su esposa, que son los que están tomando el control y abusando de la gente. Pero desde que usted ve, diácono, que el presidente es el esposo y la vice es la esposa, ¿ahí hay algo que no va? No, claro. ¿Qué democracia es esa? Ninguna hay ahí. Pero da lástima, señores, como esa dictadura sandinista. Ninguna dictadura ha terminado bien, ¿eh? Por eso es importante que liberen, no solamente a Monseñor Rolando Álvarez, sino también a todos esos presos políticos que hay. Ya está bueno, señores. Estamos en pleno siglo XXI para que esté utilizando todavía sistemas dictatoriales, sistemas que van contra los derechos humanos, contra la dignidad de la persona, contra la libertad. Y además, como usted dice, diácono, gente que antes luchaban por la libertad, hoy son los que están esclavizando. Y exprimiendo al pueblo de una manera abusiva, dolorosa. De verdad que Nicaragua, la pobre Nicaragua, tanto le ha luchado un conjunto de una pobreza a veces extrema y todavía tiene estas situaciones. En vez de darle a Nicaragua progreso, desarrollo, avance, tecnología, todavía está Nicaragua luchando con estos opresores. Qué pena, de verdad que sí. Hay un detalle, padre. Pero cuidado si yo lo ofendí con el sandinismo. No, no, al contrario. La realidad es que eso es lo que se está mirando y lo que se está observando. Aquellos que debieron haber llevado la paz y hoy fueran los abanderados de la paz, son los que están llevando las mismas consecuencias y los errores que cometió Somoza en aquella época. O quizá peor. Exactamente. Para terminar, que ya no están haciendo señas, léase la última frase ahí para que, porque no salimos un chingo el tema, pero sea la última frase del Evangelio. Por tanto. Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muchísimas gracias. Hasta el próximo bloque. Vamos a una breve pausa. Yo soy testigo. El antiguo del resucitado. Sí, yo también. Nos sentamos. Buenos días a todos y a todas. Dice todo serio nuestro Junior, la primera conferencia. Oiga, a mí eso me suena mal. Yo diría más bien, la primera charla, testimonio, que quiero que salga del corazón. Y aunque tengo mucho preparado en los papeles, voy a improvisar todo lo que pueda siguiendo el guión que ahí está encerrado. Lo primero que yo les diría, Jesús ha resucitado y mi vida ya cambió porque entró en mi corazón y me pide vivir en una iglesia de sinodalidad y misión. Repito, Jesús ha resucitado y mi vida ya cambió porque entró en mi corazón y me pide vivir en una iglesia de sinodalidad y misión. Bueno, eso es lo que yo les quiero compartir. Miren, hace muchos años, en Francia, y lo he contado alguna vez en algún encuentro de Maús, en una parroquia, el día de la vigilia pascual, el monaguillo, al mismo tiempo que entregaba las velas para la vigilia, entregaba un papelito con un lapicerito. Ponga usted en dos, tres, cuatro palabras quién es un cristiano. Lo pusieron, se hizo tiempo, empieza la vigilia, encienden las velas, se canta el pregón pascual, se enciende el cirio pascual, las ocho lecturas. Y llegado el momento de la humilidad, el sacerdote dice a los monaguillos, vayan pasando los cestitos, las canastitas, pero no para que la gente meta dinero, sino para que la gente ponga los papeles que ha escrito. Inmediatamente se hizo. Y dice el sacerdote, en esta comunidad, ser cristiano es tener esperanza. Ser cristiano es creer en lo que no vimos, ser cristiano es ser buena persona, ser cristiano es amar a pesar de todo. Y después de un tiempo, ser cristiano es creer que Cristo ha resucitado, menos mal que hay un cristiano en la comunidad. Bueno, pues es que esto que parece tan obvio, no lo es. Miren, estando en el año 2018, viviendo con los benedictinos, padres benedictinos de clausura en Francia, en Calcaz, sentí una voz interior muy fuerte. Descubre en tu vida las presencias del resucitado. Relee toda tu existencia a partir de las veces en que tú crees que el resucitado estaba de forma explícita y otras de forma más oculta. Digo, señor, pero qué cosas me pides más extrañas. Pero si tú lo dices, en clima orante, voy a releer mi vida y ver en qué momentos tú, como resucitado, has estado presente, aunque yo no te llamara como resucitado. Y empecé con los 15 años. Estaba en el seminario. Una crisis de fe enorme, donde yo sentía en mi corazón, sin atreverme a decirlo, ¿cómo es que yo quiero ser sacerdote si ni siquiera tengo la certeza de que Dios existe? ¿Quién es Dios? Y empecé como un loco a leer libros de espiritualidad. Pregunté a gentes que yo suponía que tenían experiencia de Dios. Y al final, ¿saben dónde encontré la respuesta primera, que fue la base de todo? En las cartas de San Juan, donde se dice, Dios es amor. Ah, entonces, si Dios es amor, quiere decir que lo mejor que tenemos cada uno de los que venimos a este mundo es el amor. Pero, ¿de dónde viene la fuente del amor? Y empecé a descubrir, ah, de Jesucristo. Y me quedé ahí, no en un Jesucristo resucitado, ni siquiera en un Cristo trinitario. Me quedé en la persona de Jesús enamorado, que no es poco. Pasan los años y hago una experiencia como eremita, dos meses en una cueva en soledad. ¿Qué ocurrió en aquella experiencia? Durante los primeros 15 días, a callar y escuchar todos los ruidos que yo llevaba en el corazón, que no eran Cristo. Tuve que ordenar mi vida. Y cuando ya después de 15 días creía que había escuchado y detectado los ruidos, que no eran la música ni la voz de Dios, pedí a un sacerdote que me hiciera una confesión de toda mi vida. Yo ya tenía 27 años, ya había sido ordenado sacerdote. Y a partir de aquella confesión, hecha con horas de espacio, le pedí el privilegio al sacerdote y al Señor que en la cueva donde estaba viviendo, habitáramos dos. Cristo en la Eucaristía y un servidor día y noche. Una cueva en la que no había luz, en la que no había suelo, en la que era solamente naturaleza. Y durante más de un mes, el único compañero, el mejor compañero que tuve, Cristo en su presencia eucarística. Además de la Biblia. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué libro de la Biblia quieres que nos acompañe, que oremos con él? Y en un golpe así, sin más de abrir la Biblia, me encontré con el cantar de los cantares. Y durante un mes largo, orar con el cantar de los cantares, diciendo, ¿cómo es cuando el corazón ora? Ahí estaba el resucitado. Pero yo todavía no había descubierto lo que era ser testigo del resucitado. Todavía mi vida tenía que cambiar. ¿Y cómo fue que cambió? Pasa el tiempo y en mi ministerio, entregado de verdad con la gente menos creyente, con la gente más atea, con la gente más laica, en medio de ello descubrí lo siguiente. Raúl, tú no tienes fe, la fe te tiene a ti. Tú no tienes a Dios, Dios te tiene a ti. Tú no tienes amor, el amor te tiene a ti. Tú no tienes esperanza, la esperanza te tiene a ti. En definitiva, el resucitado con su espíritu es como un gran útero materno, como un océano sin límites en el que tú estás dentro y Él te está sosteniendo. Por lo tanto, para llegar al resucitado no tienes que subir escaleras. Para llegar al resucitado no tienes que buscar en mundos raros. Entra dentro de ti mismo, en el hontanar de ti, y mira qué fuente hay en ti, qué amor hay en ti, qué es lo más profundo que buscas, y ahí está la presencia del resucitado. ¿Y cómo finalmente encontrar al resucitado? He hablado de Encalcaz, de los benedictinos, pero también tengo una hermana fundadora de un instituto donde hay muchísimas vocaciones, Jesucolmunio. Y a la pregunta que siempre las he hecho, y me he hecho, y lo mismo en Calcaz, ¿qué es espiritualidad cristiana? Me dicen, Raúl, tienes dos palabras, espíritu y Cristo. ¿Tú quieres saber quién es un cristiano y qué es vivir la espiritualidad cristiana? Vive lo que Cristo vivió durante 33 años entre nosotros en la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que Cristo vivió en la naturaleza humana? La unción del espíritu, ese espíritu que le va a resucitar y que una vez resucitado se queda entre nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto es lo primero que yo les quiero dar como testimonio. A la pregunta, si a ustedes se la hacen, ¿quién soy yo? Respondan, soy criatura, porque el Creador existe. Soy hijo e hija, porque ese Creador es Padre. Soy hermano, porque ese Creador Padre tiene un Hijo eterno y encarnado. Y soy hermano de ese Hijo encarnado. Por lo tanto, soy la carne, la carne de Jesucristo. Oigan, ¿se han parado alguna vez a pensar este misterio tan enorme? Antes de la venida de Cristo de la encarnación, la humanidad solo era criatura de Dios, hijos de Dios y hermanos del Jesucristo eterno. A partir de la venida de Jesucristo, somos la carne de Jesucristo. Esa es la gran novedad y la gran dignidad. ¿Qué bien lo decía el Papa Benedicto, que ya en el cielo nos está acompañando, a la pregunta, Benedicto, Ratzinger, ¿cuál es la novedad del cristianismo? ¿Qué nos trajo Cristo como novedad? Dice, ninguna. La novedad era Él, Él, Él. Lo que Él vivía dentro es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué es vivir como Cristo? ¿Qué es ser carne ungida por el Espíritu? ¿Qué es ser resucitados? Es ser profetas, sacerdotes, reyes y sanadores. Profetas que escuchamos, que escuchamos, que comemos, que hacemos nuestra la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Para testimoniarla? No con palabras, sino con la vida. Como decía San Francisco de Asís, y como nos repite el Papa Francisco, hay que predicar primero con la vida, y si luego es necesario, con las palabras. La vida por delante. Uno es maestro cuando es testigo, y si no eres testigo, no puedes ser maestro. Profetas, sacerdotes, oigan, en nuestra vida somos oración incesante y somos eucaristías vivientes. ¿Qué quiere decir oración incesante? Nosotros, desde que Cristo se ha encarnado, Él, que es el sacerdote, porque tiene el Espíritu Santo dentro y no necesita mediaciones, eso es lo que nos ha entregado. Nosotros podemos dirigirnos directamente a Dios, más aún, tenemos a Dios dentro de nosotros. Miren lo que suelo decir a la gente, y no se asusten, que eso es ser testigos del resucitado. Cuando somos niños, rezamos. Lo que nos han enseñado, hablamos, rezamos. Cuando somos jóvenes, con nuestras dudas de fe, oramos, hablamos con el Cristo y con el Papá y con el Espíritu que vamos descubriendo. Hablamos. Y cuando somos adultos, ni rezamos ni oramos. Dios ora en mí. Y yo me convierto en oración incesante de Dios. Y las 24 horas del día son presencia y comunicación directa con Dios. Es decir, soy liturgia permanente de Dios. ¿Y qué significa eso? Ser Eucaristía viviente. Lo he contado también en Emmaus, y lo quiero dejar aquí constancia, para ver qué es eso de ser testigos del resucitado y vivir con la alegría del resucitado. Cuando ustedes van a la Eucaristía, tengan en cuenta que es una moneda con dos caras. La cara, la más importante, es que Cristo está presente allí, en la palabra y en el sacramento del pan y del vino. Por eso, tenemos que creerlo. Y por eso, qué pena que tengan que venir de fuera gentes a decirnos que Cristo está presente en la Eucaristía. ¿De qué manera nos lo dicen gentes de fuera? Lo he contado también alguna vez. Y me gusta repetirlo, porque esto es maravilloso y porque es real. Un musulmán se presentó en una iglesia católica y empezó a mirar santos, personas, hombres, mujeres, y le dice a otro joven que estaba en la iglesia, ¿y qué son estos señores que ustedes tienen aquí en el templo? Ah, son nuestros santos. ¿Y para qué sirve un santo? Son como espejos y modelos para ver cómo tenemos que vivir y vivir más cerca y más en profundidad la vida de Dios, en diferentes aspectos. Unos santos eran muy orantes, otros santos eran muy caritativos, otros santos eran muy carismáticos, muy proféticos. Bueno, el musulmán se quedaba así mirando, mirando. A algunos les gustaban más que otros, porque hay que decir siempre que cuando vas a una iglesia hay santos hermosos y santas y otros que dejan mucho que desear. Entraron en la capilla del Santísimo. Allí no había santos. Había un cajoncito con una luz roja. Y le dice el musulmán al católico, ¿y por qué en esta capilla, en este lugar, en esta sala, no hay santos? Ah, porque aquí está el santo de los santos. ¿Dónde está? Que no le veo. Ah, está metido en eso que nosotros llamamos sagrario, el cajoncito, que es de madera, que es de metal, o puede ser combinación de ambas cosas. Usted, musulmán, siempre que vaya a un templo católico y vea el cajoncito con la luz roja, allí está el santo de los santos, lo más santo para nosotros, Jesucristo el Señor. Y dice el musulmán, mirándole a los ojos, eso no me lo creo. Hombre, claro, ¿cómo lo va a creer usted? Si lo creyera fuera musulmán. No me lo creo, que usted se lo cree. Porque si usted creyera que allí está Jesús, que allí está el Señor, que allí está Dios, haría como los musulmanes, donde tenemos la certeza de que Dios está, no abandonamos ese lugar día y noche. Y nosotros le tenemos abandonado y le tenemos dejado. Por lo tanto, primera parte de lo que significa ser sacerdotes existencias eucarísticas. Creer que Jesucristo resucitado sigue en la palabra y sigue en el pan y en el vino. Pero segundo, creer que nosotros somos eucaristías vivientes. ¿Y cómo es eso? Miren, Raniero canta a la mesa, predicador carismático, predicador de la Casa Pontificia del Papa. Antes de celebrar misa, en el sur de Italia, recibe la visita de un viejito sacerdote ciego con otro joven. Y le dice el joven al viejito, ¡qué suerte, padre! Hoy está entre nosotros y va a celebrar Raniero canta a la mesa, el predicador pontificio. No me diga. Déjame que le pregunte una cosa. Padre, ya sé que vamos a salir inmediatamente, pero déjame que le haga una pregunta. ¿Usted cree que yo he estado cometiendo una herejía, una tontería, una barbaridad, cuando yo he dicho a mis fieles cada día en la misa, miren, cuando escuchen del ministro, sea un sacerdote, sea un obispo, sea un cardenal, sea el mismísimo Papa, cuando escuchen esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, crean que de verdad está allí Jesucristo. Pero pónganse el dedo índice en su pecho y digan, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Porque quien come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo es sagrario viviente y todo lo que vive en su vida, lo pequeño y lo grande, todo es eterno, todo es sagrado, todo es divino. De ahí el cuidadito que tenemos que tener de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo hacemos en las pequeñas y grandes cosas a nivel personal, a nivel de relación entre nosotros, empezando por la familia, el trabajo, los vecinos y al final, cómo pensamos y sentimos en relación al Señor. Porque, qué curioso, tenemos a Dios aquí y tenemos a Dios aquí, pero Jesús no está aquí. ¿Cuántas veces he contado también esto y seguimos dentro de ser sacerdotes como testigos del resucitado? ¿Cuántas veces he contado aquella historia del maestro que iba con el discípulo cruzando un río y tiene que decirle el maestro al discípulo saque una piedra? El discípulo tantea y saca una piedra, la deja en la orilla chorreando y el maestro con un martillo parte la piedra y le dice ¿qué observa? Y aquel discípulo que era inteligentísimo dice maestro qué misterio Dios mío qué misterio esta piedra habrá estado en el fondo del río millones de años millones de años y sólo tiene mojada la superficie su corazón está seco oiga esto nos pasa a nosotros cantamos cosas de Dios rezamos cosas de Dios oímos cosas de Dios hablamos cosas de Dios y sólo se queda Dios aquí y aquí pero no aquí más todavía segunda historia de lo mismo testigos del resucitado un obispo tiene que consagrar un templo nuevo todo el hecho de ladrillo prefabricado gris cuando ve aquello dice el obispo no puede ser que la gente venga a misa y vea ladrillo gris voy a mandar a un pintor que haga una obra de arte Jesucristo y los doce apóstoles alrededor de él contrató un pintor bueno cristiano bautizado católico hacía años que no pisaba la iglesia y por qué aceptó por ochelines aquel pintor salió a la calle a buscar un joven cuya cara le sirviera de Jesucristo y le encontró qué mala suerte aquel joven ni estaba bautizado ni era católico ni había oído hablar jamás de Jesús tanto tiempo pasaban juntos que le dice un día el joven al maestro pintor ¿qué está usted pintando? a Jesús de Nazaret ¿y quién es Jesús de Nazaret? y aquel pintor con esto y con esto le contó de Jesús verdades y otras cosas inventadas aquel joven cuando escuchaba 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 las maravillas dice oiga oiga si ese tal Jesús es tan extraordinario tan maravilloso será para usted el centro de su vida ¿verdad? ¿cómo? será el centro de su vida y el pintor cierra los ojos y empieza a llorar porque se da cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesús solo con esto y solo con esto y no tenerle aquí y cuenta la historia que aquellas lágrimas fueron el inicio de una verdadera conversión por lo tanto ¿quién es criatura? ¿quién es hijo hija? ¿quién es hermano hermana de Cristo quien es la carne de Jesucristo ungida por el Espíritu Santo es sacerdote lo hemos dicho es profeta es rey ¿qué quiere decir? que es capaz de vencer al maligno y al mal al maligno y al mal esto lo dejo caer lo dejo caer 27 años antes de lo que he contado de esa conversión definitiva estaba en la cueva delante de Jesús con el cantar de los cantares y con su presencia antes de eso yo estaba acabando los estudios en Roma y estaba haciendo ejercicios espirituales en la vida ordinaria donde el Espíritu y el Resucitado me estaban guiando llegó la segunda semana de San Ignacio de Loyola de los ejercicios y habla mucho 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 del diablo y le digo al jesuita que me dirigía a los ejercicios que todavía vive un gran maestro digo padre Ari ¿verdad que eso del diablo es un simbolismo? eso del diablo hay que entenderlo eso del diablo ¿cómo podemos explicarlo a un hombre una mujer del siglo XX? ¿cómo se explica? y me dice el padre Ari con mucha misericordia ¿qué me estás diciendo Raúl? ¿que tú crees que no existe el diablo? bueno no digo eso soy como agnóstico ni creo ni no creo dice déjate de ejercicios espirituales vas a tomar la Biblia y nada más vas a leer los tres evangelios sin ópticos Mateo Marcos y Lucas y vas a poner en columnas en paralelo sinopsis sin óptico todas las veces que aparece el diablo y que los tres muchas coinciden y otras son peculiaridades de cada uno de los evangelistas y luego hablamos dos meses estuve poniendo en paralelo las citas donde aparece el diablo y una vez que se lo entrego al padre me dice ahora borra todo lo que tú creas que son enfermedades todo lo que creas que son tabús todo lo que creas que es un imaginario colectivo todo lo que creas que es simbolismo táchalo y luego tráeme el resultado miren aquel ejercicio me curó para siempre no se puede entender la vida de Jesús si no se entiende también la lucha contra ese ser personal que es potencia personal inteligente llamado diablo satanás lucifer como ustedes quieran bueno pues nosotros por la gracia de cristo resucitado en medio de este mundo donde todavía el diablo sigue tentando donde el diablo sigue acechando donde el diablo nos sigue maltratando somos capaces de vencerle ¿por qué? y esta es la razón fundamental ya en vida de Jesús él tuvo que luchar dos veces contra la fuerza diabólica y eso es lo que después de resucitado nos ha dado a nosotros primero en su misión pública se sometió en el desierto a las tentaciones del diablo que todos tenemos y que son las raíces de todos los pecados la avidez la idolatría de uno mismo y el poder y el dominio la avidez convierte las piedras en pan no solo de pan vive el hombre la idolatría de uno mismo súbete al alero del templo tírate que los ángeles te recojan y que todos digamos sí señor Jesús es el Mesías por fin ha venido aquí está al principio de su misión y Jesucristo no hizo caso y tercero póngase de rodillas adóreme y le daré todos los reinos de la tierra no tentarás al señor tu Dios primera vez que Jesucristo vence vence en su humanidad y por lo tanto para todos nosotros la fuerza diabólica y segundo en el momento de la muerte el diablo va a aparecer otra vez porque la primera era como dice el evangelio si tú quieres vencer a un hombre poderoso átalo y durante la vida de Jesús gracias al desierto el diablo estuvo atado y sometido pero le quedaba la tentación más fuerte lo que Kazantzakis el escritor y otros han dicho la última tentación de Cristo era en la soledad de la cruz en la soledad de la muerte en la soledad de Gesemaní creer que su vida era un fracaso y que no había merecido la pena toda la lucha e incluso la encarnación hasta el Padre mismo le abandonó esto es hasta el Padre mismo le abandonó esto es terrible pensar que la muerte de Cristo es una muerte única fue el infierno mismo dejado de los apóstoles dejado del Padre dejado de todos de la gente que le quería muere en la soledad más radical llevando en nosotros lo que llamamos el pecado mortal el pecado de la muerte pero él lo vence ¿por qué? ¿por qué? porque incluso en el momento de la muerte sus últimas palabras Padre aunque no te sienta aunque no te vea aunque para mí en este momento es la soledad más radical Padre en tus manos encomiendo mi vida y dejo el Espíritu Santo que tú me has regalado y gracias a esa oblación Jesucristo es resucitado y el Espíritu continúa entre nosotros sacerdotes profetas reyes y finalmente sanadores oigan yo me alegro de haber venido a la República Dominicana he palpado lo que significa la sanación y lo he palpado en personas que tienen ese carisma pero sobre todo me enamoró la vida de Emiliano Tardif al que en este momento por la gracia de Dios hemos concluido todo el proceso de testigos el mes que viene va a venir el postulador de Roma y si Dios quiere y está todo bien ya de aquí lo mandamos a Roma para que la Iglesia a nivel universal en el tiempo que ella crea y en lo que Emiliano siga haciendo algún milagro porque lo sigue haciendo pronto le veamos de beato y le veamos como santo Hace unos años a mí me invitaron a un encuentro de Maús que se iba a celebrar y se celebró en Barahona pero por razones muy 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 así muy ajenas a mi voluntad no pude ir después me invitaron a otro en Mao y no pude ir y entonces cuando Monseñor Osoria dijo que tenía dificultad en venir a esta celebración que añoraba estar con ustedes pero que no podía yo le dije aquí estoy yo entonces y yo me preguntaba ¿por qué esta gente de Maús estos hermanos y hermanos nuestros de todo el país se congrega anualmente ¿por qué estos hermanos y hermanos de Maús han tomado este domingo para tener un encuentro arquidiocesano y saben que el salmo me daba la respuesta dichoso el que busca realizar la voluntad de Dios dichoso el que busca realizar la voluntad de Dios y eso para eso es que estamos aquí para que juntos como al ser un movimiento eclesial vayamos reflexionando vayamos madurando vayamos aquilatando ese deseo en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestro proceder de hacer la voluntad de Dios siempre y fíjense Dios no les ha obligado a ustedes a venir ya lo decía el libro del Eclesiástico el Señor nos da la libertad para que nosotros vayamos a él de una manera espontánea de manera libre y voluntaria no nos obliga no nos pone un cuchillo en el cuello ni una pistola en el pecho pero pone delante de nosotros pongo el agua y el fuego tú eliges y Dios respeta esa libertad de cada uno de nosotros Dios respeta esa libertad por eso el evangelio el anuncio de la buena nueva es una propuesta de vida de salvación de gozo y de alegría que ustedes la están viviendo y han de proponérsela así a otros que no conocen a otros que por no tener esa conciencia clara no pueden hacer una elección libre no pueden no pueden encontrarse con el Señor y ustedes son los llamados todos nosotros cristianos somos llamados a hacer que el otro que no conoce se encuentre con Cristo a quien nosotros si conocemos por eso la libertad que el Señor nos da debemos emplearla bien para buscar hacer siempre y en todo momento el querer de Él porque ahí está la vida ahí está la salvación de nosotros por eso cuando Jesús habla a sus discípulos ustedes recordarán que hace dos domingos atrás Él le dijo a toda esa gente que le seguía ustedes quieren ser discípulo mío entonces aquí tienen este programa de vida y ese programa a realizar fueron las bienaventuranzas y mucha gente le dijo Señor esa manera de hablar es dura quien puede con eso y se fueron unos cuantos y Jesús hasta le dice a los apóstoles también ustedes quieren marcharse y que le dijo Pedro Señor a quien vamos a ir solo tú tienes palabras de vida eterna entonces eso tiene que estar claro en nosotros solo en Cristo Jesús solo Él tiene para nosotros y para toda la humanidad palabras de vida eterna y entonces en ese programa de las bienaventuranzas que sonaron duras en aquel momento suenan duras hoy porque el corazón del hombre del ser humano busca donde no tiene que buscar y se aleja del camino que tiene que trillar entonces se hace duro vivir las bienaventuranzas pero Jesús sabiendo de eso nos va diciendo como debemos vivir las bienaventuranzas por eso el domingo pasado escuchábamos a Jesús que nos decía que debíamos ser luz y ser sal entonces es una manera de ser de ser de vivir las bienaventuranzas siendo luz y siendo sal nuestro actuar nuestro proceder nuestro caminar tiene que ser ese faro que el otro se cuestione aquel que no viene a la iglesia aquel que no conoce de Cristo pueda cuestionarse y decir y por qué esa persona actúa de esa manera que le motiva a perdonar que le motiva a acercarse que le motiva a no ser indiferente que le motiva a cooperar por el bien de todos a su fe en el Señor otros lo pudieran hacer sin tener esa fe pero el cristiano le da un sello específico le da un sabor distinto ustedes son la sal y sabemos nosotros que el alimento cocido sin sal es difícil yo les decía a mis parroquianos allí en la vicaría oeste que cuando yo era niño hace mucho tiempo de su edad bueno tuve una hermana que tenía problemas de los riñones le dio aquello que albúmina y entonces no podía comer ni harina y nosotros con lo que nos gusta el pan ni las galletas que papá compraba y el arroz y todo eso tenía que cocinarse sin sal y fuimos solidarios los hermanos con eso con esa hermana nuestra mamá cocinaba todo la comida sacaba la de la hermana mía sin sal y luego ella hacía su agüita de sal y bueno y ya pero nos hicimos solidarios y le voy a decir comer ingerir una comida sin sal es dificilísimo es difícil es difícil tragarla es difícil por eso el mundo de hoy necesita de la sal del cristiano esa sal que da el sabor que da el toque que da la tónica que que da ese ese gusto a a este mundo que anda desabrido que anda como desorientado entonces ustedes que son una representación de Emmaus aquí en la arquidiócesis tienen que ser conscientes de esa realidad que el señor nos pide vivir el programa de las bienaventuranzas ser luz y ser sal y hoy nos ha dicho como más tenemos que seguir viviendo las bienaventuranzas fíjense que para el judío era bien importante el decálogo sigue siendo importante hoy día Jesús dijo yo no he venido a abolir sino a darle cumplimiento por eso el no matarás el no cometerás adulterio el no robarás eso está ahí en la letra y cualquier persona puede hacerlo pero por detrás hacer otra cosa no le dijo Jesús así a los fariseos hipócritas ¿por qué? porque aparentaban una cosa y hacían otra entonces vivir el espíritu del decálogo en las bienaventuranzas es mirar que yo no puedo venir aquí al altar a celebrar si tengo si estoy peleado con mi hermano si tengo rencor en mi corazón si sé que el otro tiene algo contra mí debo primero dejar eso ahí porque la ofrenda a Dios la oración que nosotros elevamos a Dios pasa por el hermano por lo tanto no puedo denigrar al hermano porque eso es matarlo no puedo calumniarlo porque eso es matarlo ¿verdad? no puedo decir cosas que no son de él porque eso es matarlo porque el otro tiene derecho a la buena fama a vivir su vida íntegra entonces eso pasa con el cristiano no cometerás adulterio y Jesús dice bueno pero el que mira el que desea a la otra persona ya que es ajena que está casada entonces comete adulterio señor entonces no vale la pena casarse le dijeron los apóstoles no si usted procura tener como él dice dichosos los limpios de corazón dichosos los los que tienen una mirada limpia porque de ellos es el reino de los cielos entonces eso es lo que el señor pide de nosotros que vivamos ese espíritu de las bienaventuranzas que no nos dejemos arrastrar por las corrientes que pululan que son como una moda y quieren arrastrar a todo el mundo nosotros no podemos ir por ahí por eso vivir en el espíritu de las bienaventuranzas es poner en práctica lo que el señor quiere y esa es la sabiduría que no se adquiere en universidades sino que es la sabiduría que da el señor que te invita a vivir en la libertad de los hijos de Dios que te invita a comprometerte en la iglesia en tu parroquia en tu comunidad mirando las necesidades que hay para atender una mano decía uno si tú necesitas una mano recuerda que yo tengo dos entonces que hermoso es eso ver a esa persona que de manera callada tranquila serena se acercan al párroco se acercan al ministro se acercan al diácono se acercan al catequista y le dicen en que yo puedo colaborar y eso es vivir y poner en práctica esa sabiduría divina por eso en esta tarde con esta Eucaristía que concluimos este encuentro debemos pedirle al señor que haciendo nosotros buen uso de nuestra libertad la empleemos siempre como tiene que ser para hacer el bien para hacer el bien la libertad es esa capacidad que tenemos para realizar el bien el mal es no es hacer la maldad no es libertad es esclavitud es opresión y nos lleva a la muerte démosle gracias pues al señor sintámonos regocijados porque tenemos un mismo pensar un mismo sentir y pidámosle que nuestro actuar nuestro proceder sea de acuerdo a esa palabra de Dios que el señor pues le conceda a cada uno de ustedes su gracia para vivir en este espíritu de las bienaventuranzas y así seguir siendo luz sal y faro en las comunidades donde ustedes pertenecen que así sea que así sea